Bueno, pues yo quiero aseguraros que el poder está en cada uno de ustedes y en que cada uno de ustedes vea el potencial que tiene en su vida. Y pues hoy yo, si no hacemos otra cosa, control de tu vida, conociéndote a ti mismo, viéndote a ti mismo desde dentro. Porque eso, cuando tú tomas esa fuerza, pues eso, cuando tú tomas esa fuerza y ese crecimiento interior de conocerte a ti mismo, de ver tu potencial, entonces pues se puede ser efectivo aplicando esa energía pues al negocio de Amway o a cualquier otra cosa, ¿me entiendes? Es que tú hagas, cuando tú ves la grandeza que tú tienes desde dentro, entonces pues serás una mejor madre, serás un mejor padre, serás una mejor esposa, serás un mejor esposo, serás, si eres médico, un mejor médico, no porque sepas nada más de medicina y sepas nada más de madre, no, 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 porque eres más grande. Y entonces eso es lo que un poco vamos a hablar, vamos a hablar esta noche. Para comenzar yo quisiera cambiar un paradigma que hay en la sociedad que es lo que nos mantiene atados, lo que mantiene nuestro potencial amarrado. Y el paradigma de la sociedad es que todo el mundo se enfoca en el tener, todo el mundo se enfoca en los diamantes, todo el mundo se enfoca en los Rolex, todo el mundo se enfoca en los coches de lujo, todo el mundo se enfoca en esas cosas, lo cual en sí mismo no es malo enfocarse en esas cosas, pero hay que entender de dónde vienen. Entonces pues la sociedad nos enseña a enfocarnos en ello. Sin embargo, pues hay que saber que ese es el resultado final, que todo empieza por el ser. O sea, y el cambio de paradigma es el siguiente. Primero tú tienes que ser, después hacer y después tendrás. Tú tienes que ser antes de hacer y tienes que hacer antes de tener. El paradigma de la sociedad, lo que dice la sociedad, con lo que nosotros hemos nacido y nos hemos criado, pues primero hay que, vamos a tener. Ah, primero pues yo quiero tener. Después ya haré algo. Y después ya seré. ¿Ven? Yo recuerdo cuando yo, pues antes de empezar el negocio, yo veía alguna entrevista de alguna persona, pues, famosa, de alguna persona con los resultados, con ese tener que deslumbra, con esos resultados del tener que deslumbra, con coches, con casas, con tal, con todas estas cosas. Y yo lo veía hablando con esa seguridad y hablando de cosas, ¿me entiendes?, claras, de principios de éxito. Y yo siempre decía, dice, claro, si yo tuviera el respaldo que tú tienes, amigo, pues también hablaría de esa forma. ¿Entiendes? También pensaría eso que tú piensas. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo? Primero yo quiero tener y después ya seré. ¿Te das cuenta? Y lo importante es saber que primero hay que pensar de esa forma, hay que hablar de esa forma, hay que proyectarse de esa forma y después como consecuencia tendrás. pero obviamente entre el hablar, proyectarse de esa forma y tener, hay que hacer. ¿Te das cuenta? Es lo que hay en el medio. Entonces eso es importante y ese es el cambio de paradigma número uno, el cambio de switch para poder descubrir ese potencial y controlar tu vida. ¿Estamos? Entonces lo que yo voy a hacer, un poquito por partes, es esta noche, pues concentrarnos en las dos primeras, si se quiere, en el ser y en el hacer y mañana hablaremos del tener. Y entonces vamos las cosas por orden, un poco. ¿Cuál es el principio del ser? El principio del ser, que es el control, donde tú llevas el control total de tu vida, donde comienza ese control, es que fíjate, comencemos con esta frase que quiero que tú anotes y es que tú eres una traslación en el tiempo de tus pensamientos dominantes. Tú tienes la capacidad de diseñar tu vida. O sea, que todo comienza con qué? Con tus pensamientos. Fíjate, tú eres una traslación en el tiempo de tus pensamientos dominantes. ¿Qué quiere decir eso? Señores, que tu realidad física, o sea, lo que tú tienes hoy en términos materiales, en términos espirituales, en términos sociales, o sea, tus relaciones sociales, y, ¿cuál es la otra? Son cuatro áreas. El área financiero, lo que tú eres en el área financiero profesional, espiritual, en tu condición física, y en el área social familiar, tus relaciones sociales, son una traslación en el tiempo de tus pensamientos dominantes. Quiere decir que primero fueron pensamientos. Primero fueron pensamientos. Y es importante darse cuenta de eso, que tú diseñas tu vida. Quiere decir que muchas veces no le hacemos caso a los pensamientos. No le hacemos caso a los pensamientos. Y los pensamientos son órdenes. Órdenes que le damos al cerebro. Tú entiendes que nuestra mente está 24 horas al día non-stop funcionando. Pero non-stop lucurando ahí, ahí, elaborando pensamientos y pensamientos y pensamientos. Nosotros estamos de entrada durmiendo ocho, nueve horas diarias. Quiere decir que en esas ocho, nueve horas diarias desconectamos el consciente y se quedan como cuando se va el gato los ratones andan sueltos. ¿No es cierto? Entonces, pues el subconsciente anda suelto, libre. ¿Entiendes? ¿Eh? Para desarrollar pues desarrollar cualquier ¿Eh? Y entonces en ese momento en ese tiempo se generan millones de esos pensamientos. Millones. Entonces, después, no en balde, tú tienes esta realidad física y tú dices, yo nunca pensaba en eso. Es un accidente y lo ves, y ahí está, grabaste la escena, fotografía. Fíjate que es increíble, porque no te has fijado que, no sé, en las autopistas o tal, por el lado contrario hay un accidente, por aquí no hay nada, y hay un tapón por los dos lados. Uno porque no pueden pasar y los otros porque quieren mirar. ¿No es cierto? Entonces, quieren mirar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver. Entonces van pasando y la policía, ¡párrrr! ¡Dale, compadre! No, 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 espérate, espérate, si yo hice la cola ahí, ahora tengo que mirar también. ¿O no? Los mismos burles. Entonces vamos mirando y tal y igual, estamos, pa, 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 foto. ¿Entiendes? Ahora después, eso, ¿tiendes? Le vamos dando vuelta. ¿Qué ocurre? Todo eso son, todo eso son órdenes. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo funciona la cabina de mando. Espérate que esté en la cabina de mando, ¿eh? ¿Cómo funciona la cabina de mando? Ustedes me han oído hablar un montón de veces de los enanos, ¿no es cierto? Bueno, pues a mí me encanta, a mí me encanta, pues el tema ese, porque muy rápidamente, muy fácilmente, pues nos damos cuenta de cómo funciona nuestra mente. Muy gráficamente. Por eso yo siempre, pues, lo pongo, ¿no? El tema este de los enanos. Yo una vez en una iglesia, en una escuela, un psicólogo hablaba a los niños de cómo funciona su mente. Y a mí me quedó tan gráfico que los niños lo entendieron. Digo, bueno, si los niños lo entienden, pues también, ¿no? Bueno, pues lo entenderán los adultos. Pero fíjate, yo le he añadido una segunda parte a eso que yo les quiero comentar, ¿eh? Un poco para ubicarnos en qué importancia tienen esos pensamientos, ¿eh? Fíjate, yo he dividido, ¿te acuerdas de que tu mente está compuesta por millones de enanos, ¿eh? Millones de enanitos que están ahí en formación. Los otros días, se me perdió el dato porque, imagínate que me lo iba a aprender de memoria, y me lo aprendí de memoria, pero se me olvidó. Pero creo que si tú pones a todos esos enanos, ¿eh? En uno al lado del otro, que son las neuronas del cerebro, ¿no es cierto? Uno al lado del otro, ¿eh? Darían tres veces la distancia de la luna a la tierra. Ir, venir, ir, venir, ir, venir. ¿Qué le parece? ¿Eh? Son un montón. Fíjate qué clase de ejército hay adentro. ¿Eh? Entonces, son millones de esos enanos, ¿eh? Entonces, pues, se dividen en dos. Yo quiero dividir en dos. Mira, para hacerte lo gráfico, ¿eh? Se dividen en dos y son los archivadores y los ejecutores. Fíjate. Fíjate, fíjate. Tú ubícate y tienes un pensamiento, ¿no? El pensamiento entra por acá, ¿no? Entra y llega acá, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Baja y ahí hay un montón de gente, un montón de esos enanos, que están archivando pensamientos. Nada más que archivan, ¿eh? O sea, ellos lo van archivando por, lo van archivando por, eh, por, ¿cómo se dice eso? ¿Eh? Por categoría, ¿no? Por categoría, o bueno. De eso, este, cabe en esta categoría. Abren archivos por categoría, ¿no? Entonces, pues, ellos no entienden del bien y del mal. Ellos están por encima del bien y del mal, ¿eh? Entonces, llega un pensamiento y, oye, ¿dónde está el archivo de esta, de los dolores, de no sé qué? Aquí están los archivos de los dolores. Entonces, pues, está el archivo de, pues, ¿entiendes? De todas las cosas. ¿Eh? Que el, 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 el archivo de que no nos alcanza el dinero. Pues, el archivo, aquí está el dedo, no sé qué hacer dinero. Entonces, pues, aquí el archivo, todos los archivos. Entonces, ellos van archivando, y van archivando, y van archivando, y van archivando. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Entonces, por otro lado, están los ejecutores. Imagínate que hay un montón de archivos, y estos nada más que archivan y se ponen en la, en la, en la cola otra vez, para cuando le llegue, volver a archivar, ¿eh? Porque los pensamientos llegan rápido. Eso es. Pero así, acuérdate que, fíjate que tú estás ahora escuchando y estás pensando. ¿Por qué? Es bien sencillo. Tú escuchas a una, ¿cómo era? Yo hablo a una velocidad como de 300 palabras por minuto. Tú escuchas a 1.500 palabras por minuto, o 1.200, algo de eso. En la realidad es que tú escuchas a tres veces la velocidad de la cual yo hablo. Entonces, te quedan dos tercios de tiempo para hacer otras cosas. ¿Me escuchaste? En un tercio de tiempo, y te quedan dos tercios para pensar en el grifo que gotea, para pensar en que no me llega el dinero, para pensar en lo que quieras. ¿Entiendes? Y todavía me estás oyendo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que los pensamientos llegan las 24 horas. Inclusive cuando tú estás concentrado en algo, siguen llegando pensamientos. ¿Estamos? Entonces, pues, hay una fila de enanos grandes archivando. Pero entonces, pues, hay otra por aquí al lado, agarrando el archivo que más órdenes tiene. ¿No? El que más tiene para convertirlo en realidad. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Entonces, pues, así va la cosa. Por un lado llegan, se archivan, y por otro lado dicen, vamos a sacar este que está grande. ¿Eh? Entonces, está pequeñito. Pues nada, eso puede aguantar aquí. Pues, este es el más, el que hay que sacarlo. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Y así va funcionando la mente. ¿Eh? Y así va funcionando la mente. Entonces, pues, ahora, ¿qué ocurre? Fíjate, sigue conmigo. Hasta aquí está todo el mundo conmigo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Fíjate. ¿Qué pensamientos son los que tú generas? Dos tipos fundamentales. ¿Eh? Lo que tú quieres y lo que tú temes. Ahí tú pasas el día entero. ¿Eh? En esos dos, ¿eh? O sea, que el archivo más grande va a ser o lo que tú quieres o lo que tú temes. ¿Me entiendes? ¿Eh? O sea, cuando tú temes algo, ¿qué estás? El día entero pensando en eso. ¿No es cierto? El día entero. Oye, y si me pasa ahí. Oye, y las consecuencias de esto. Y lo otro, tal, acá. Y tacatacatacata. Y tacatacata. ¿Me entiendes? Pensando, y pensando, y pensando, y pensando. ¿No? Y le sigues pensando en lo que te va a pasar, y la desgracia que va a ser, y tal. Y después te pasa, y dices, lo sabía. ¿No? Lo sabía. ¿Has conseguido el éxito? Pensaste en ello, y se dio. Y encima dijiste, lo sabía. ¿Persona de éxito eres? ¿O no? Eres una persona de éxito. Porque los enanos no entienden. Y después lo malo es que dice, coño. Pensaste en eso un montón. Lo hice realidad. Y encima ahora te quejas. ¿No entienden? O sea, los enanos no los entienden. Porque ellos no saben. Y no alcanzan a ver que eso es malo. Ellos no entienden de malo y bueno. ¿Te das cuenta? Así de sencillo. Entonces. ¿Dónde está tu control? Sí, bien sencillo. Tu control. ¿Cuál es tu control? Que entonces tú tienes que generar. ¿Eh? Más de los positivos. Y de lo que tú quieres. Que de lo que tú temes. Así de sencillo. Esa es toda la historia. Y ahí está tu control. Si tú eres capaz de generar. Más pensamientos de lo que tú quieres. Que de lo que tú temes. Pues entonces los enanos. Los ejecutores. Harán realidad. Aquello que tú quieres. ¿Ve? Porque tú siempre tienes éxito. Porque tú eres una persona de éxito. Ese que está pidiendo limón en la calle. Es una persona de éxito. Porque está. Donde él le dijo a sus enanos. Que quería estar. Así de sencillo. Es sencillo. No es posible. Si es posible. Es así. ¿Entiendes? Entonces. Pues lo único que hay que cambiar. Es que cosa. De input. ¿Eh? Ahora. ¿Qué ocurre? El cerebro. O los enanos. No. Los enanos no. Los enanos son los que archivan y tal. El cerebro necesita una materia prima. Para procesar. ¿No? Una materia prima para elaborar los pensamientos. Entonces. ¿Por dónde entra la materia prima que él escoge? ¿Por todos los estímulos? ¿Por lo que oye? ¿Por lo que ve? ¿Entiendes? ¿Eh? Y lo que oye lo oye. ¿De lo que hablas? ¿Entiendes? ¿Eh? De lo. Por lo que sientes. Esa es la materia prima. Entonces. En la realidad. Yo no sé tú. Pero fíjate. En España. Eh. La mayoría de las personas. Se acuestan. Con el telediario. ¿No te imaginas? Tú te vas a acostar. Y desconectas. El consciente. Y dejas el subconsciente libre. Durante ocho horas. Quiere decir. Que el gato se va a dormir. Y los ratones están sueltos. Y entonces. ¿Qué se le da de comida? ¿Eh? A los ratones. Para que estén ocho horas por ahí. Sin pasar hambre. ¿Eh? Todas las violaciones que hubo durante el día. El resumen. De las tragedias del día. ¿Me imaginas? ¿Eh? Todas las violaciones. Las desgracias. La crisis. El tal. No, 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 no. Terminamos. Y nos sentimos una desgracia. Apagamos la tele. Y digo. Mañana será otro día. Y entonces. Desconectamos el consciente. Y hay menudo material. Que le dejamos. Para que las ocho horas. Elabore. ¿Qué es lo que tú crees que se va a elaborar ahí? Lo que tú quieres. O lo que tú temes. Lo que temes. Si no te queda de otra. No le da material bueno. ¿Te das cuenta? Entonces espérate. Que no termina ahí. Porque te levantan por la mañana. Y me da gracia en el hotel. Cuando dice. ¿Qué periódico le dejamos en la mañana? Ninguno. ¿Cómo? Ninguno. Y usted no. No, no. Yo no quiero saber lo que pasa. Si algo pasa grave. Ya me avisarán. No te preocupes. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Entonces. Lo ves por la mañana. Cuando vas en transportes públicos. O si tal. ¿Eh? La mayoría de las personas. Van leyéndose la prensa matutina. Cuando el cerebro está más despierto. Cuando está más. ¡Bum! La prensa. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Entonces. Pues ahí empieza el día. Vas al trabajo. Y obviamente. Es la. Claro. Si lo que tienes. Lo que tienes más fresco. Entonces empieza. El otro viene con la misma noticia. Y viste lo que pasó. Y tal y cual. Viste lo de Raúl Salinas. Y la amante. Que le dijo. Y le dejó de decir. Y entonces llevó la carta a la prisión. Y entonces tal. Y le grabaron un vídeo. ¿Entiendes? ¿No? No es eso la comidita de ahora. ¿No? Entonces pues. Eso es. Llegan. Ah sí. Tal y cual. No sé qué. Y en eso llega la hora de la comida. Y el telediario. Las tres. ¿Entiendes? Y vamos de telediario. En telediario. Y tal y cual. ¿Eh? Vamos a la oficina. A la. Cualquier oficina. Y nos sentamos. En la sala. De estar. Y están todas esas revistas ahí. ¿Entiendes? Y las ojeamos. Entonces te dicen. Quien le puso los cuernos a fulano. A mengano. A sutanejo. Eh. Te ve. De todas las. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Ese es el material que le damos. A los. A. Al cerebro. Para que. Coma. Y elabore. ¿No? Y elabore. Los pensamientos. ¿Qué pensamientos llegan? Negativos. ¿Entiendes? Vamos a estar más inclinados. A elaborar los pensamientos de lo que temes. ¿Me entiendes? Eso alimenta temores. ¿Eh? Y entonces pues te sucede en la vida. Las cosas te suceden en la vida. ¿Y qué ocurre después? Tú. Conscientemente. Dices que soy un desgraciado. Nada más que me pasa todo lo malo. No. Estás siendo una persona de éxito. Se está sucediendo exactamente lo que le estás dando al cerebro. ¿Te das cuenta? Entonces por eso señores. Yo te digo. Y esto no es. Entiéndeme una cosa. Esto no tiene nada que ver con el negocio de Amway. Nada que ver. Entonces pues. ¿Qué es lo importante señores? Positivo. Lee. ¿Me entiendes? Lee. Señores. Dicen 10 minutos diarios. ¿Qué puedes hacer en 10 minutos? En lo que la mente se te calienta. Ya cierras el libro. ¿Te das cuenta? No. Suénate un capítulo diario. Fíjate que interesante. Un libro de 12 capítulos. Que ya es grande. Pero leíste en 12 días. Supone tú que te agarras 3 días de descanso. Porque tal y cual. Porque no pudo. No sé cuánto. En 15 días. Te sonaste un libro de 12 capítulos. Que tiene un promedio. De 400 páginas. ¿Tú viste eso? ¿Qué bárbaro? Quiere decir que te sonaste 2 al mes. 24 años. Supone tú que agarras. Y bueno. Un poquito menos. Con los cuantos. ¿Te imaginas? ¿Qué cantidad de libros? Entonces. Pues. ¿Qué ocurre? Que automáticamente. ¿Me entiendes? Empiezas a. Ver. Pero eso no es instantáneo. Estamos en la sociedad del instantáneo. Queremos el microondas. Instantáneo. La comida instantánea. Todo instantáneo. Vemos la película en 2 horas. Nace. Se reproduce. Muere. Tiene nietos. Tiene este cuadro. Instantáneo. La sociedad del instantáneo. Entonces. Queremos. Leer el primer capítulo. Y salir. Y ya encontrarnos el primer millón. ¿Te das cuenta? El otro día. Que me he encontrado. Me he encontrado con uno. Que me dice. Es que llevo 4 meses en este asunto. Y no he ganado nada. Nada. Digo. ¿Y cuánto llevas. Trabajando? Dice. 20 años. Digo. ¿Ah? Respóndete tú mismo. ¿No? Me encuentro con otra que me dice. Es que estoy perdiendo el tiempo. Digo. Déjame ver. ¿Cómo que estás perdiendo el tiempo? Digo. Sí. Sí. Porque. Si esto no me sale. Me voy a perder 5 años. Dice. 2 a 5 años. Yo le meto 5 años. Y voy a perder 5. Voy a perder 2 horas diarias. O 3. Durante 5 años. Suma. Estaba así. Digo. ¿Tú quieres ser económicamente independiente? ¿Quieres tener estos resultados? Me dice. Claro que sí. Y haciendo lo que estás haciendo. ¿Algún día vas a poder hacerlo? Me dice. Ah no. Eso nunca jamás. Digo. Entonces ya estás perdiendo el tiempo. Tú no puedes perder algo que no tienes. Ya estás perdiendo el tiempo. ¿Y cuánto llevas en eso que estás haciendo? Digo. 20 años. Digo. Bueno. ¿Y vas 20 años perdiendo el tiempo que vas a hacer pasar mañana? ¿Vas a seguir perdiéndolo? Te das cuenta. Pero hay que enfrentarlos con preguntas. ¿No? Hay que enfrentarlos con preguntas. A su realidad. ¿Entiendes? Preguntándole. No diciéndole. Pero ¿serás anormal? Ya lo cerraste. No, no. Ah sí. Estás perdiendo el tiempo. Y entonces tú vas. Entonces. Él responde. ¿Y qué hace? Responde y se escucha a él. Entonces. No tiene sentido. Dice. Ah no. Ya está. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Entonces señores. Es importante. ¿Eh? La lectura. ¿Eh? Es importante la lectura. ¿Eh? Un capítulo diario. ¿Eh? Eh. Escúchate esas cintas. ¿Viendes? Escúchate cintas. Rodéate con gente positiva. ¿Viendes? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy? La asociación. Es vital. La asociación es vital. ¿Eh? ¿Cuántos de ustedes son padres de familia? ¿Eh? ¿Ustedes les pasa como a mí que cuando que velan que quieren conocer a los amigos de vuestros hijos? ¿Verdad? Para yo conocerlo. Entonces le empezamos a hacer preguntas. Lo miramos así un poco. Sin que él se dé cuenta. ¿No? Queremos conocer a sus padres. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... ¿Entiendes? La asociación es vital. ¿O no? ¿Entiendes? Pero por alguna razón mística. Creemos que cuando tiene 25, 30 años. ¿Eh? La asociación ya endureció. Y ya... ¿Me entiendes? Ya... Ese principio no vale. Ese principio es de por vida. La asociación es importantísima. Entonces es importante que tú evalúes la asociación. ¿Eh? Obviamente en la asociación tú vas a tener asociación obligatoria. Que es la asociación con tu familia. ¿Me entiendes? Sigue viendo a tu familia. ¿Me entiendes? Yo no sé, pero... Hay personas que te dicen... No, no vayas a ver a tus padres por un año. Porque... No, no, no. Ve, ve a verlo. Esas son asociaciones obligatorias. Tienes tu familia. Son tu gente. Estamos aquí para crear amigos. No para crear enemigos. ¿Me entiendes? Estamos aquí para crear amigos, no enemigos. ¿Cierto? Entonces pues imagínate. No eres este de que se metió en ese asunto ni nos vienes a ver. ¿Eh? No. En el espacio que vamos a ver ahora. Hay un espacio que dice social familiar. ¿Me entiendes? Y ahí hay que ponerse metas. Como tienes que ponerte metas en el área financiera. ¿Me das cuenta? Es importante. Estamos aquí para ser amigos. Entonces, hay asociación obligatoria. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay? Si tú, entonces, para evaluar si la asociación te está haciendo bien o mal, es bien sencillo. Cada vez que tú te encuentres con una persona. Tú mira. Tú evalúa cómo tú te sientes antes de verla. Y evalúa cómo te sientes después de verla. Si tú te sientes peor después de verla que antes de verla. Si no es una asociación obligatoria familiar, entonces sí, córtala. ¿No? O evítala en lo máximo posible. Si es una asociación obligatoria. ¿Me entiendes? Pues, entonces, lo que haces es cuando vas y ya ponga a tus enanos a trabajar. ¿Pues esos son esclavos? ¿No? Tienes millones ahí. Entonces, crea un batallón de protección. Entonces, como... Oye, voy a ver a mi madre. Sabes que es negativa un montón. Me va a tirar con tal dardo, con tal y más cual. Cuando lo veas llegar, pongan y protejan. Entonces, imagínate los enanos diciendo, batallón, protección. En hervia. Entonces, se ponen ahí. ¿Cuál viene ahí? Negativo. Agárralo. Entonces, pues, ellos mismos, ¿me entiendes? Sales y dicen, oye, lo pasé bien. Porque los enanos te ayudan a discernir esas cosas diciendo. Y te ayudan a ver lo positivo que hay ahí en esa relación. ¿Estamos? ¿Eh? Entonces, es importante esa asociación. Y entonces, es importante. Yo estoy convencido. ¿Eh? Convencido. Cuando tú salgas de aquí, el domingo, tú te vas a sentir mucho, pero mucho, pero mucho mejor que cuando viniste el sábado. El viernes. Seguro. Pero seguro, 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 seguro. Y si no, es porque te la pasaste fumando, te la pasaste hablando por ahí atrás, te la pasaste tal, no sé qué, y no sacas. Pero si tú estás, yo te digo, ¿eh? Yo, antes de llegar a Diamante, pues, me chupé un montón. Y ahora me chupo el triple, el cuádruple, porque me chupo las mías y las que voy de orador también que van escuchando. ¿Me entiendes? Y siempre, cada vez que voy, salgo como una moto. Salgo como una moto. ¿Me entiendes? Siempre he salido como una moto. Cada vez que yo me enchufo una cinta. ¿Me entiendes? A veces no me la quería enchufar porque sabía que me iban a motivar y quería estar miserable. Yo a veces, y eso también te lo aconsejo. Ponte metas en la vida. ¿Me entiendes? ¿Te pasa algo y tal y cual? Dice, bueno, ¿qué hora es? Pues son las tres de la tarde. Pues yo voy a estar así, miserable, hasta las ocho de la noche. ¿No es una meta? Cuando la gente te pregunta, no, porque... Y dices, no, no, estoy en la meta, estoy en el tiempo de miseria y quiero disfrutarme de mi miseria hasta las ocho de la noche. ¿Me entiendes? Pero controla tu vida. No es que nadie te hace miserable. No es que nadie es que tú decidiste que ibas a pasarte cinco horas miserable. ¿Me entiendes? Así, negativo. ¿Me entiendes? Gruñón. O sea, cinco horas. Ni me hablen estas cinco horas porque estoy... Mira. ¿Ves? Entonces estás mirando el reloj y son las siete. Me quedo una hora. Cumple la meta. Tú verás que, claro, como se te va a hacer tan largo, pues cada vez te vas a poner metas más cortas. ¿Me entiendes? Pero cúmple la meta siempre, ¿eh? Porque una meta que te la ponga, desarrolla tu autoestima. ¿Me entiendes? Es importante. ¿Eh? O sea, la gente no se da cuenta de cómo la autoestima te la puedes comer o desarrollar con pequeñeces. Por ejemplo, ¿eh? Tú vas todos los días al trabajo y pasas por un río. Y tú decides, y dices, en los próximos treinta días, cada vez que pase por este río, voy a tirar una piedrecita al agua. Tienes una meta. ¿Qué ocurre? ¿Eh? Pasas. ¿Eh? Al otro día. Y cuando vas ya sesenta, cien metros más, y dices, pues, no tiro la piedrecita, mañana tiro dos. No. Era una diaria. ¿Qué haces? Regresa cien metros, agarra la piedra y la tira. La ves cara, hace plam. Yes. Pequeñez. Pequeñez. Si es el principio y el fundamento detrás de la acción, no es la acción en sí. ¿Qué hace una piedra cayendo? Nada. No cambia el entorno. La ecología la mantiene. El río también. Da igual. Pero, ¿qué es lo que desarrolla? Tu autoimagen, tu autoestima, tu disciplina. ¿Me entiendes? ¿Eh? Yo, pues, me programo la bicicleta, o el tal y cuando hago ejercicio, para cuarenta y cinco minutos. Son cuarenta y cinco. Y a no ser que me salgan de ahí en camilla, son cuarenta y cinco. ¿Me entiendes? Y voy, y sobre todo, los cinco últimos. Qué ganas de rajarme me dan, porque se hacen eternos. ¿Me entiendes? Y los voy mirando, diciendo, no pasan los minutos. Y entonces me concentro en otra cosa, y empiezo a mirar. Y cuando veo, dicen, me han pasado veinte segundos. Qué bárbaro, qué largo el minuto este. Y tal. ¿Pero tú te imaginas parar a esa hora? ¡Uh! Cuando ya llegas a los cuarenta y cinco, ¿qué haces? ¡Can, can, 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 can! Y dices, workout complete. ¡Yes! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te das cuenta? ¡Claro! Pequeñas cosas que te van ayudando, ¿me entiendes? Pequeñas cosas. Pequeñas cosas que no... ¿Me entiendes? Por ejemplo, voy a cambiar los hábitos. ¿Eh? Yo me pongo, por ejemplo, primero los dos calcetines. Los medias, ¿no? Y después los dos zapatos. Voy a integrar mi voluntad. Yo a partir de ahora, los próximos treinta días, me voy a poner primero un calcetín y después un zapato. Y después otro calcetín y después otro zapato. Que tú vas a salir por la puerta. Y no lo hiciste. ¡Ay! Yo me siento otra vez, me quito los calcetines, me quito los zapatos y me pongo. Primero el calcetín, después el zapato, después el calcetín, después el otro. Y yo digo, ¡yes! Y salgo. Pequeñas cosas. ¿Me entiendes? Pequeñas cosas. Eso es entrenar la voluntad. La disciplina. ¿Me entiendes? ¿Eh? Y cuando termine, dices, treinta días. Y ahí tiré la piedrecita. Treinta días. ¿Me entiendes? Y ya está. Y ya ahora no lo agarro y digo, la voy a renovar por treinta más. Porque ya entonces ya caje en los facilón. ¿Me entiendes? No, no. Ya eso se fue. Próximo. Otra cosa. Lo que sea. ¿Me entiendes? ¿Eh? Y después vas aumentando el nivel de consistencia, digamos, ¿no? O sea. Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, las dietas. El tap. Cuando tú te pones una dieta, cuando tú te pones un tap, es entrenar la voluntad. ¿Me entiendes? Es entrenar la voluntad. Y cada día que pasa, ¿me entiendes? Yo, de verdad, dejé de fumar. Y dejé de fumar. ¿Eh? Yo he fumado dos cajetillas diarias diez años. Y yo dejé de fumar, porque un día hice así. ¡Se acabó! ¡Ya está! ¡Se acabó! Pero entonces, cuando te entra así el... ¿Verdad? Si fuma, entonces, ¿qué te sientes? ¿Esto es lo mal que te sientes? ¡No! ¡Se acabó! Pero cada día es un reto. Y cada día es un tal. No, llevo tantos. ¡No! ¿Entiendes? Y nada. ¡Claro! ¿Entiendes? ¡Claro! Porque ese es el tema. ¿No? Entonces, pues eso es un poco... Yo me metí por aquí, esto no lo tenía apuntado, pero eso es un adicional. Entonces, pues es importante que tú te des cuenta que tú tienes que darle a tu mente material para que genere pensamientos positivos a los archivadores. Así de sencillo. ¿Eh? ¿Y qué te va a ocurrir al principio? Tú te imaginas que tú seas negativo. Pero negativo que tienes puros archivos negativos. ¿Qué? Entonces, pues, de repente, ¿qué ocurre? Llega uno positivo. ¿Tú te imaginas cuando llega uno positivo? Y ya tú decides cambiar. Llega uno positivo. ¿Te imaginas? El enano llega, agarra ese... ¿Qué tal como tú dices? ¿Cómo? ¿Y este de dónde sale? Le pregunto a los demás enanos. Pero, óyeme, ¿y este asunto de este... ¿Tenemos un archivo para este? No. ¿De este tipo no llega? No. Ah, entonces hay que abrir un archivo nuevo. Ajá. Pregúntale al tipo, ¿eh? Si va a mandar más de esto o esto es una cosita nada más que uno que se escapó. ¿No? Imagínate. ¿Tú nunca has pensado por qué a ti te dan pensamientos dobles? De esto, o sea, de que tú... O sea, ¿cómo se llama? Los second facts. ¿Eh? O sea, de ese pensamiento que después dices... ¿Eh? La duda así. ¿Ah? ¿No? Y yo dices, no, hombre, no. ¿Eh? ¿Entiendes? Eso es por eso. Porque, claro, llegó el esto aquí y los enanos lo vi. ¿Entiendes? Dijeron, no, esto no. Dijeron, no, esto está equivocado. Pregúntale otra vez. Óyeme, va a venir más de esto. Entonces, ahí ya está diciendo. ¿Eh? La duda. No, no, no. Ah, ya sabía yo. No, tíralo, tíralo. Que ese no... ¿Te das cuenta? Estamos muy atarados nosotros con estos grandes. Ahora estará viendo un archivo, ocupando lugar para este que nada más que va a venir uno al año. Tíralo, tíralo, tíralo. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Ahora, cuando tú empiezas y agarra y le dices. Sí, compadre. Abre, que de ese vienen un montón. Bueno, bueno, oye, dice que de este viene un montón. ¿Ve uno aquí? Viene y dice. Joder, y ya se van acostumbrando a llenar el archivo aquel. Claro, estos papeles que están aquí se van poniendo amarillos. Pues no se usa. ¿Te das cuenta? Entonces, estos de aquí empiezan a crecer, empiezan a crecer. Y ya los ejecutores, que tú no lo ven al lado allá, dicen. Oye, ¿has visto el archivo aquel? ¿Cómo aumenta? Hay que ponerse pa' aquel. ¿Viene? Pero eso lleva tiempo, compadre. Eso no puede ser de la noche a la mañana. ¿Te das cuenta? Si llevas 40 años con este. ¿Te das cuenta? Ya veo que está dando la luz. Sí, sí, me quedan dos minutos. Espérate. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante. Así que, óyeme. Señores, es importante que tú, en el diseño de tu vida, te pongas esas metas en cuatro áreas. Fíjate. Bueno, ya lo mencionamos. El área financiero profesional. El área social y familiar. El área espiritual y el área física de tu condición física. En esas cuatro áreas, fundamentalmente, ponte tus metas y tómate tiempo diario para visualizar esas cuatro áreas. ¿Te das cuenta? En esas cuatro áreas. Y entonces, visualiza esas cuatro áreas. Llama. Entonces, pues claro, si tú, simultáneamente, estás metiendo pensamiento positivo. Y simultáneamente estás metiendo pensamiento positivo. Entonces, la mente le estás dando buen material para visualizar. ¿Me entiendes? Todo eso que tú quieres, que es lo que tú quieres, es generar pensamientos sobre eso que tú quieres. ¿Me entiendes? Que se llene el archivo de los ejecutores, para que los ejecutores agarren ese archivo sobre los demás. Y después, óyeme, ¿te das suerte? ¿Me da cuenta? Joder, me encontré con una persona en no sé dónde, que conocía no sé qué, que no sé cuánto. Y dice, ¡ah! ¡Qué casualidad! No existe la casualidad, existe la causalidad. ¿Entiendes? O sea, ¿qué ocurre? Que los genanos andan por ahí, y saben lo que va a suceder, lo que tal y cual. Y hacen que las cosas sucedan. Y esa es la suerte del ganador. ¿Me entiendes? ¿Eh? Y esa es la suerte del ganador. Entonces, esa es la primera parte, señores, que es la más importante. Es ahí donde tú controlas tu vida. Cuando tú aprendes a manejar y tomar el control de tu cuarto de mandos. ¿Entiendes? Del mando de tu vida. Es importante que tomes ese control. Para eso tienes un sistema que es algo sensacional, que te va a ayudar a tu desarrollo personal y a descubrir tu potencial, a trabajar sobre él, sobre todo aumentar esa autoestima, para que saques al campeón que llevas de ti. Así que, señores, mañana hablaremos del hacer y del tener. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!